Un amigo lo acompaña y le enseña cómo registrarse y hacer transacciones en los canales digitales. Desde ahora, puede hacer sus transacciones desde la comodidad de su casa y con la misma seguridad que en una oficina. ¡Empecemos! Primero, desde nuestro computador o nuestro dispositivo móvil, ingresemos a www.bancocajasocial.com. Una vez estemos en la página del banco, damos clic en Ingresar. En la parte inferior izquierda, damos clic en Registrarse, seleccionamos el tipo de documento e ingresamos el número de identificación. Ahora, debemos confirmar si son correctos el correo electrónico y el número de celular para que nos envíen un código de seguridad. Una vez recibimos el código, ingresamos los seis dígitos y respondemos las preguntas de seguridad. Con las respuestas correctas, vamos al Reglamento. Confirmamos que lo hemos leído y lo aceptamos. Ahora, ya estamos listos para crear la contraseña, utilizando el teclado virtual. Debe tener ocho caracteres que contengan letras y números. Además, no incluir caracteres especiales. No iniciar en cero. No contener números iguales o consecutivos. Solo así se activa el botón Asignar contraseña. Desde este momento, ya podemos realizar de forma fácil, segura y sin costo, consultas, pagos, transferencias, recargas y solicitar extractos y certificaciones. Lo mejor, sin desplazamientos y ahorrando tiempo y dinero con la misma seguridad como lo hace en la oficina. Banco Caja Social. Su banco amigo. Una empresa de fundación Grupo Social.